Nos encontramos con la doctora Valeria Maskin del Centro Colibrí de Santa Rosa, centro que trata este tipo de trastornos, que realmente son trastornos muy complejos, comienzan en la adolescencia, en la pubertad, también en la adultez después de los 40 años, y van cada vez más en frecuencia. Y no tenemos en cuenta que estos trastornos son trastornos que también llevan a la muerte, a veces por suicidio, a veces por paros cardíacos, por la falta de potasio, a lo que esto hace que la persona que padezca este tipo de trastornos, todo aquello que ingiere de alguna manera compensatoria, necesita expulsarlo. La dejamos con ella y escuchamos su testimonio. Bueno, nos encontramos en Colibrí, el centro de trastornos de las conductas alimentarias y adicciones en Santa Rosa, un flagelo que hoy lamentablemente en la sociedad está muy instalado y no se lo toma como tal. En este momento vamos a hablar con su directora, la doctora Valeria Maskin. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Buen día, Fabricio. Bueno, Valeria, contanos un poco del trastorno alimentario, que como decía yo recién es un flagelo que realmente no solo a adolescentes, sino a adultos, no solo a mujeres, sino a varones, y no se le está dando la importancia que hoy debería o que realmente esta patología requiere. Bueno, sí, como decís, los trastornos alimentarios son muy frecuentes en nuestra sociedad y otras sociedades donde el consumo es un ítem que persiste. Ahora, como ha crecido la obesidad, paralelamente crecen otras formas de patologías alimentarias, como son la anorexia, la bulimia, los trastornos no específicos de la alimentación, las adicciones. La anorexia, ya sea el objeto comida o el objeto droga, es a veces manipulado y usado de una manera no saludable. La anorexia, la bulimia, no solamente, aunque comienza en una edad temprana, entre la pubertad, los 11, 12 años, puede empezar a desarrollarse, a aparecer los primeros síntomas de un trastorno alimentario. Si la enfermedad no se trata, se puede volver crónica. Entonces, por ahí hay periodos donde el sujeto puede compensar, pero puede de alguna manera recaer a lo largo de su vida si no hay un tratamiento eficaz. Y cuanto más temprano es el tratamiento, más probabilidades hay que esto se solucione de una manera saludable y eficaz. Por eso siempre es prudente hacer una consulta con un profesional cuando hay alguno de los síntomas de un trastorno alimentario, que si querés lo podemos ver. Eso es lo que te quería preguntar para aquellos que nos estén viendo, para los padres. ¿En qué se pueden dar cuenta que está iniciando un trastorno alimentario? O sea, los padres pueden estar, en un adolescente, pueden estar atentos a los cambios en la conducta alimentaria, en relación a las disminuciones o aumentos de pesos, las fluctuaciones de pesos. Los trastornos alimentarios se dan generalmente más en las mujeres que en los hombres, aunque los hombres ahora están apareciendo también, y otras manifestaciones de problemáticas alimentarias. Pero bueno, entonces son los cambios de la conducta alimentaria, si después de comer se van al baño o hay hiperactividad donde se busca hacer mucho ejercicio físico, cuando hay una preocupación intensiva en el peso, en la figura, se buscan las calorías de los alimentos, se vuelven vegetarianos, cambian su relación con el grupo de pares, están más irritables, hay más aislamiento social, hay cambios en la conducta, no solamente alimentaria, sino en la conducta habitual del estado de ánimo. Y bueno, y después también si por ahí hacen uso de algún tipo de método compensatorio, como si toman té diuréticos, empiezan a usar chicles laxantes, bueno, hay muchos indicadores donde algo está pasando y hay que hacer una consulta temprana a un profesional, eso es muy importante. En los trastornos alimentarios, ¿es muy común ver una depresión detrás? Generalmente los trastornos alimentarios no vienen así puros trastornos alimentarios, donde hay una distorsión de la imagen corporal, un miedo a engordar, cambios en el peso y ahí se termina la historia. Y generalmente hay detrás de todo trastorno alimentario algo que el sujeto está queriendo decir y de alguna manera no lo puede expresar. Y lo expresa a través de estas conductas, ¿no? Que son conductas que se ven, ¿sí? Pero no se puede expresar a través de la palabra o a través de acciones, a través de otras actividades artísticas. Entonces, yo creo que sí, que hay ahí un componente emocional. De hecho, los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos de la nutrición, no se trata de la alimentación y la nutrición, se trata de algo más profundo. Cuando uno cambia una conducta es porque algo está haciendo ruido a nivel psíquico. Entonces, son en realidad problemas psiquiátricos donde esto se tiene que tomar en cuenta. Y por eso, y repito y recalco, la consulta temprana salva vidas acá. Sí, así como muchos dicen la droga mata, ¿un trastorno alimentario también te puede llevar a la muerte? Sí, de hecho es una de las primeras causas de muerte en adolescentes después de los accidentes y después de, bueno, y de enfermedad después de la obesidad. O sea que sí, es muy, y la principal causa de muerte en los trastornos alimentarios es el suicidio o la muerte súbita por un paro cardíaco. Es un tema grave porque al ayunar varios días o al usar conductas compensatorias como para adelgazar, uno se puede deshidratar y al deshidratarse el corazón sufre, ¿sí? Sufre y puede haber una arritmia cardíaca. Y también sufre esto de que vos hablas primero de la depresión y sufre el psiquismo. Entonces es más propenso de que los adolescentes o, bueno, la gente que sufre, que adulta, se sienta en un estado de ánimo depresivo y pueda terminar en, bueno, en una conducta autoagresiva también.